Los pasteles de Belén, también conocidos como pasteles de nata, son uno de los dulces más famosos de la gastronomía portuguesa. Se dice que la receta auténtica es secreta y que tan solo tres personas la conocen en el mundo, pero hay diversas versiones de cómo preparar este delicioso postre. Vamos a empezar enharinando un poquito la mesa. Donde vamos a poner la plancha de hojaldre, que la vamos a estirar con el rodillo para conseguir que esté lo más fina posible, pero eso sí, que la podamos manejar y que no se nos rompa. Con esto que la he estirado ya será más que suficiente. Las polvoreamos con otro poquito de harina y la vamos a doblar sobre sí misma dos veces. Para hacer estos pastelitos es necesario tener un molde, donde podamos meter el hojaldre para darle la forma. Yo lo voy a hacer con un molde para hacer magdalenas y con una flanera que me encaja estupendamente. También lo podréis hacer con las flaneras solas. Ir poniendo la masa de hojaldre por encima del molde. Espolvoreamos con un poquito de harina la flanera por encima para evitar que se nos pegue. Y con mucho cuidado vamos presionando el hojaldre hacia adentro hasta darle bien la forma. Cuando hayamos terminado todos vamos a cortar el sobrante. Yo lo voy a cortar con la misma flanera porque es justo la medida, pero también lo podéis hacer con un cuchillo. Por último retiramos todos los cachos de hojaldre que han sobrado y ya tendremos listos nuestros moldes de hojaldre. Poner a precalentar también el horno por arriba y por abajo a 200 grados. Ahora vamos a comenzar a hacer la crema. Vamos a echar la leche en un cazo reservando una poquita. Echamos también la nata, el azúcar, reservando otro poquito, una ramita de canela y dos trozos de la piel de un limón que nos van a ayudar a darle un sabor muy característico a la crema. Lo removemos un poco y lo vamos a dejar hasta que quiera comenzar a hervir. En un bol ponemos las 5 yemas de huevo y las rompemos un poquito con las varillas. Vamos a añadir el azúcar y la leche que habíamos reservado. Ponemos también los 35 gramos de harina. Lo batimos todo hasta que lo tengamos bien mezclado y sin ningún grumo. Tener también cuidado de la leche que recordar que no puede hervir. En cuanto la veáis que humea bastante y ya está bien caliente, apartarla del fuego. Retirar la rama de canela y las pieles del limón. Ahora añadir un chorro de leche a las yemas para que vayan cogiendo temperatura, así evitamos que se nos corten. Lo volvemos a mezclar todo bien otra vez con las varillas. Cuando esté, echarlo al cazo al mismo tiempo que lo vais batiendo. Lo ponemos de nuevo al fuego a una temperatura media baja y sin dejar de remover en ningún momento vamos a estar ahí hasta que la crema empiece a espesar. En tofe lo retiramos inmediatamente y seguimos removiendo pero fuera del fuego. Y ya la tendremos lista. Por último ir repartiendo la crema dentro del hojaldre que habíamos preparado. Y con una mezcla de azúcar y canela irlos espolvoreando todos un poquito por encima. Los vamos a introducir en el horno a 200 grados durante unos 15 o 20 minutos, hasta que tengan este aspecto. Si no hubieran cogido suficiente color podéis ayudaros de un soplete para acabarlos de dorar por el medio. Con esto ya los tendréis listos, los podéis consumir calientes o fríos. Y aunque no son los auténticos pastelitos de Belén que venden en Lisboa os puedo asegurar que estos están buenísimos. Por eso os animo a que los probéis a hacer y si os ha gustado la receta no os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal.